¡Qué vuelo tan padre! Regala a papá una experiencia increíble por los aires con el Airshow San Diego este 20 y 21 de junio en Gillespie Field. Exposición y show de aviones clásicos de guerra, música, zona para niños y mucho más. Atrapa la palabra del día en Avenida Brasil de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y mándala al 90-900 desde tu celular para la oportunidad de ganar un día de vuelo para tu papá. Además, regalaremos paquetes familiares de boletos en Telemundo33.com. Participe y celebre el Día del Padre con Airshow San Diego. ¡Gracias!